¡Lasarías, bienvenidos! La banda de la unidad educativa Jesús de Nazaret, en nivel secundario, fue fundada en dicimón de noviembre del 2003. Nace la idea de contar con una banda de su vestir bajo impulso del profesor El Chiquillo Atanós. Ahí estamos viendo la primera presentación, publica en el año 2004, en el 19 de agosto, y en el Viso Estudiente, acompañado con la danza de los lindos, participó en los concursos de bandas estudiantiles de 2006 hasta la fecha. Los secretarios que ellos nos tienen preparados para el día de hoy, fútbol y de marcha, fútbol y música internacional, solo con la banda de la unidad educativa Jesús de Nazaret, y el gobierno de la unidad educativa Jesús de Nazaret, y el discurso de la unidad educativa Jesús de Nazaret. La banda de la unidad educativa Jesús de Nazaret, La banda de la unidad educativa Jesús de Nazaret, La banda de la unidad educativa Jesús de Nazaret, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!